Según un dicho popular, los cubanos están hasta en la sopa, pues en este caso se trata de Rusia, donde un rockero matancero compite para un premio, específicamente Moscú. Y hablando de competencias, la película cubana Sergio y Sergey se enfrenta contra seis filmes para un mayor premio en Europa. Roxana Romero tiene todos los detalles. Jordi Matos captó la atención y admiración a ciegas de los jueces y los fanáticos del programa The Voice Russia sorprendiéndolos con su talento e interpretación de Smoke on the Water de la banda Deep Purple. Según informes, el originario de Cárdenas fue vocalista de la banda de rock cubana Malas Noticias, fundada en el 2012. También se ha presentado en escenarios cubanos como son The Beatles Bar y en El Zumbarino Amarillo. A pesar de estar lejos de su país, este joven de 29 años de edad lleva su patria muy cerca, luciendo un tatuaje de la bandera de Cuba en una pierna. Y hablando de cubanos triunfadores, Ernesto Darana se enfrenta a seis películas, procedentes de la República Dominicana, Bolivia y Venezuela, entre otros países, para las opciones al premio Goya Iberoamericano. El director y guionista de la Mayor de las Antillas aspira a la cotizada estatuilla con su largometraje Sergio y Sergey. Nominado a los Oscars, dicha coproducción de Cuba, España y Estados Unidos se ubica en 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Cuba arreció la crisis económica y apareció el llamado Período Especial. Sergio, un radioaficionado y profesor de marxismo cubano que no sabe cómo reorientar su vida, se comunica con Sergey, un cosmonauta soviético que está varado en la estación orbital averiada. Ambos forman una amistad que los ayuda a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. Roxana Romero, Televisión Martí.